Bien, las ocho con treinta y tres, tiempo de recibir a Arturo González, periodista, subdirector editorial del Siglo Torrón en Periférico en Contextos. Periférico en Contextos Y recibimos ya a Arturo González. Arturo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días, buenos días, Juan, buenos días al auditorio. Enrique, un primer escenario. Tras la previsible pero también polémica validación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y luego de un largo proceso de transición de cinco meses, el trista Miguel Riquelme asumirá el cargo de gobernador de Coahuila el viernes 1 de diciembre de 2017. La decisión del llamado Trife, así como el papel de los Institutos Nacional Electoral, INE y Electoral de Coahuila y ECC, son y seguirán siendo motivo de controversia durante varios días, incluso meses, sobre todo de cara al proceso dos mil dieciocho que ya comenzó. Sin embargo, en la entidad, el cambio de poderes se dará en medio de un contexto inédito, además de complicado para el nuevo gobernador. El primer obstáculo que Riquelme tendrá que sortear es la poca legitimidad con la que llega al Palacio Rosa de Saltito. Las acusaciones y denuncias contra él y su equipo de trabajo en el ayuntamiento es por repente durante la campaña, el escaso margen de diferencia en la votación y la larga y desgastante lucha postelectoral, que incluyeron más señalamientos en su contra por parte de la mayoría de los candidatos derrotados, representan un lastre con el que deberá cargar por lo menos en los primeros meses de su administración. Si los partidos y excandidatos opositores son consecuentes, deberán insistir y dar seguimiento a las denuncias que interpusieron para que se esclarezcan las imputaciones y se deslinden las responsabilidades. Si no lo hacen, quedará claro que su único objetivo era el golpeteo electoral. De cualquier forma, la legitimidad del que llega es acotada y tendrá que trabajar bastante para comenzar a construirla. Riquelme arriba al poder estatal cargando la loza de haber sido el candidato al gobernador saliente, Rubén Moreira. Este sexenio, junto con el anterior, iniciado por Humberto, hermano de Rubén, y finalizado por Jorge Torres López, prófugo de la justicia estadounidense, han sido objeto de señalamientos vertidos por partidos de oposición, medios, grupos empresariales y organizaciones de la sociedad civil por diversos motivos, que van desde la adquisición de una deuda no esclarecida en su totalidad hasta el incremento de los índices delictivos entre 2010 y 2013 a niveles nunca antes vistos en la historia reciente de Coahuila, pasando por la contratación de presuntas empresas fantasma. Casos como el de la matacera Allende, el penal de Piedra Negra, y los cientos de desaparecidos siguen presentes en la agenda nacional e incluso internacional a pesar de los esfuerzos del gobierno estatal por enfriarlos. La nueva administración tendrá que decidir entre dar continuidad al moreirismo en este sentido o marcar una nueva ruta que implicaría investigar a funcionarios y exfuncionarios del llamado moreirato. Dada la relación política existente entre el saliente y el entrante, esto último se antoja difícil. Pero Riquelme tendrá enfrente un congreso local dividido en el que el PRI, por primera vez en el presente siglo, no tendrá la mayoría absoluta, situación que hasta la actual legislatura le permitió a los gobernadores emanados de ese partido ejercer un férreo control político. Este hecho es relevante porque, contrario a los tres gobiernos estatales anteriores, el que inicia el primero de diciembre próximo tendrá que hacer política, es decir, dialogar con las fuerzas de oposición para impulsar una agenda legislativa. Además, la legislatura 61, que comienza a partir del primero de enero de 2018, estará en condiciones de ser el contrapeso al que las seis anteriores renunciaron por su abrumadora mayoría penalista. Después de la legislación, la fiscalización es facultad primordial del Congreso Estatal, por lo que hay que ver si los diputados de oposición, principalmente los del PAN, UDSE y Morena, están dispuestos a ejercerla. En el aspecto político, también destaca que Coahuila nuevamente tendrá elecciones en 2018, por lo que cualquier acercamiento entre el gobierno estatal, los ayuntamientos o legisladores de oposición estará contaminado por la agenda electoral. En este contexto, la administración de Riquelme podrá hacer poco más que la presentación de su plan estatal de desarrollo. Por otra parte, el periodista tendrá que plantar cara al hecho de haber perdido en Torreón, en donde su partido se desfondó, situación que sólo pudo ser compensada por la debaje de España en Salsillo. No es un asunto menor que la ciudad que el futuro titular del Ejecutivo Estatal gobernó por tres años le haya dado la espalda en un claro mensaje de desaprobación. El gobierno de Miguel Riquelme será el primero en operar con el sistema estatal anticorrupción completo. No obstante, en dos de sus piezas fundamentales, la Fiscalía Especial y el Tribunal Administrativo, fueron seleccionados perfiles afines al grupo en el poder de los últimos doce años. Pero en la Fiscalía General del Estado, órgano que sustituye a la Procuraduría General de Justicia, se nombró como titular a un funcionario cercano a Biquelme. Esta configuración no permite observar que el sistema vaya a funcionar con la autonomía que se anunció cuando fueron concebidas las reformas que le dieron vida. Hay que poner el ojo en este asunto, ya que el entramado institucional de nueva creación pudiera ser utilizado como arma política contra los que sean considerados adversarios del régimen. Aunque en el discurso oficial no se reconoce, las finanzas públicas siguen ahorcadas por un pasivo bancario que alcanza ya los treinta y seis mil ochocientos millones de pesos con todo y que desde dos mil doce y hasta el cierre de la administración en dos mil diecisiete se habrán pagado diecinueve mil millones por concepto de servicio de deuda. Es decir, no solo no se ha logrado disminuir el monto, sino que este ha aumentado. Y si se suman mil doscientos millones de pesos del pasivo a corto plazo de proveedores, el endeudamiento total es de treinta y ocho mil millones, equivalente al ochenta por ciento del presupuesto que ejercerá Coahuila en dos mil dieciocho y por el cual el próximo gobierno tendrá que llevar a cabo una nueva reestructura. No solo el margen de maniobra será cotado para riquezmento político, sino también en lo financiero. Por último, es importante ver el papel que va a jugar la sociedad civil organizada que en su ala más crítica hacia el poder estatal ha ido creciendo en voz, articulación y vinculación con organizaciones asentadas en la capital de la república. Estos grupos pueden ser otro contrapeso importante que así lo deciden y actúan con inteligencia para vigilar el ejercicio de los recursos públicos y el desempeño de las instituciones en el sexenio que está por comenzar. Pero también hay que observar la reacción del nuevo gobierno hacia la crítica, no solo de estos organismos, sino también de la iniciativa privada, la prensa independiente y la opinión pública en general, ya que a nivel local como estatal no existen buenos antecedentes de tolerancia hacia los cuestionamientos. El nuevo gobierno deberá entender que la democracia solo funciona si hay espacio para el disentimiento. Hasta aquí mi comentario. Ay, pues, una larga lista de pendientes y de acciones a observar, sobre todo si hay realmente la voluntad de empezar a escribir una historia distinta. Claro, bueno, creo que el escenario es muy distinto al que se pidió hace seis años. Hay que recordar la forma en la que Rubén Moreira llegó a la gubernatura por un llamado, entre comillas, bono democrático, señalado principalmente por el amplio margen de votación que tuvo sobre su más cercano contrincante que fue precisamente Guillermo Anaya. Estamos hablando de una diferencia de doscientos cincuenta mil votos en aquel entonces y hoy una diferencia que no rebasa los treinta mil. Eso de entrada pues ya es un escenario plantea un escenario diferente. pero obviamente también esta disputa que se da después de la de la elección y que pues contamina el ambiente, enravece el ambiente por la forma en la que ha permeado en un sector de la sociedad este ánimo de que posiblemente hubo un fraude en la elección que al final el tribunal no decide validar o no decide atender lo que lo que creo que hay en en un sector de de la ciudadanía. Eso evidentemente pues complica un poco el escenario para Miguel Riquelme o no un poco mucho quien tendrá que trabajar para construir esta legitimidad y sobre todo para construir esta unidad que a la que está haciendo un llamado un gesto muy interesante que no es nuevo cuando llegan gobernantes ya sea presidentes alcaldes o gobernadores al poder hacer un llamado a la unidad como si esta se pueda dar en automático por iniciar un nuevo gobierno creo que la unidad se construye no se da en automático y tiene mucho que ver la actitud y la postura de apertura que presente quien llega al poder como para poder construir esa unidad porque la unidad no se puede construir en el entendido que todos van a pensar igual y todos van a aplegarse o a cerrar filas entre comillas porque es sano yo creo en una democracia que existe el beneficio de la duda o el perjuicio de la incertidumbre y que haya la suficiente apertura como para escuchar las voces disonantes claro si no es por decreto tiene que haber muestras evidentes de que hay voluntad de que sea así porque si no nada más esto se queda en el discurso y hay una cuestión que también será muy importante Miguel Riquelme acaba de terminar de concluir su administración como presidente municipal de Torreón bueno ya separado del cargo hace algunos meses precisamente por la contienda en la que participó y que a resulta del tiempo bueno le está confiriendo la gubernatura el tribunal déjame déjame preguntarte algo hay funcionarios del gobierno municipal que han sido cuestionados y seriamente cuestionados si si hay una ratificación o o se posicionan dentro del gabinete del estado este le costará más a Miguel Riquelme pues lograr esta unidad a la que tanto aspira bueno lo que hay que revisar en una primera instancia creo Marcela es el seguimiento que debería dar la oposición que presentaron estas denuncias para que se investigue porque evidentemente fueron hechos muy graves los que se denunciaron como para que queden nada más ahí en el contexto de una batalla electoral creo que si la oposición desiste de dar seguimiento pues se configuraría un comportamiento irresponsable por parte de la oposición ya que debido a la gravedad de las denuncias pues lo lo consecuente sería que insistieran y dieran seguimiento para que se despejen las dudas o se confirme y bueno se procedan los de responsabilidades que debe haber en todo estado de derecho yo creo que ese es un primer momento y en función de eso bueno también ver qué posición asume Miguel Riquelme frente a estos funcionarios señalados que insisto o sea tiene que ser a la luz de las investigaciones porque si no nos quedamos nada más en la sospecha que tampoco contribuye a esclarecer nada o sea simplemente está la sospecha yo creo que aquí hay una gran responsabilidad por parte de el PAN y de los demás partidos que presentan las denuncias de dar seguimiento a esto si lo sueltan pues evidentemente van a abrir la puerta a que Miguel Riquelme pueda nombrarlos como como parte de su gabinete en el tenor de que digan pues bueno las denuncias no procedieron porque no les dieron seguimiento ahora pues también habrá que revisar y por supuesto reconfigurar todas y cada una de las propuestas que hizo Miguel Ángel Riquelme Solís como candidato una de esas propuestas fue darle a Coahuila lo que le corresponde y en función de eso pues gestionar los recursos para pagar la mega deuda lo más pronto posible pues vamos a ver si realmente todo este cabildeo que ya ha tenido lugar en la Ciudad de México inclusive con el secretario de Hacienda José Antonio este pues se concluye algo secretario de Hacienda sí bueno el que era secretario de Hacienda sí y vamos a ver en qué concluye esto este es un tema muy importante porque como lo menciona en el artículo Miguel Riquelme llega al gobierno con una deuda de 38 mil millones o arrastrando una deuda de 38 mil millones de pesos que representa el 80% del presupuesto a ejercer en 2018 nada más y nada menos evidentemente pues eso habla de un margen de maniobra financiero muy limitado y pues el primer punto al respecto y hay que estar muy al pendiente de él es la reestructura que le va a tocar realizar una vez que el Congreso que también ya es saliente aprobó que se llegara a cabo ese yo creo que es el primero porque en la medida en la que se realiza esta reestructura pues es que va a tener el margen de maniobra al menos para el primero los recursos que ahorita están fuertemente comprometidos para el pago de la deuda Arturo muchísimas gracias por traernos esta reflexión primera seguramente de muchas que habremos de hacer en función del nuevo gobierno estatal muchísimas gracias al contrario gracias a ustedes hasta luego 8 con 48 minutos 12 grados centígrados vamos a la pausa regresamos ya contextos ahora